En mi de las tinieblas, abrió mis ojos tu deber, mi corazón adorado en oscura, mi esperanza de vida eres tu. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso. Para mí, eres el Rey, grandemente ensalado, glorioso por siempre el Señor. Al mundo que te hace huir de mi ser, mi pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuantos no son de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuantos no son de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres rico, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi amor. Amén. 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 Vamos a seguir con el orden de este culto. Amén.